Muy diferente a lo que se ve normal Sus ojos hermosos sobre todo su forma de ser Muy inocente, platicamos sin pendientes Se fue haciendo algo especial que aún no puedo creer Nada que la dejo de pensar Su carita angelical No la puedo cambiar Soñar que tú y yo vamos a volar Es amor incondicional Así me siento al besar Como tú no hay nadie Me gustaste bastante Serenatas por la noche No van a acabarse Citas en el coche Te llego con flores Solo con verte feliz Yo estoy más que conforme Y nadie como tú Su compa Jay Sánchez Nada que la dejo de pensar Su carita angelical No la puedo cambiar Soñar que tú y yo vamos a volar Es amor incondicional Es amor incondicional Así me siento al besar Como tú no hay nadie Como tú no hay nadie Me gustaste bastante Serenatas por la noche Serenatas por la noche No van a acabarse Citas en el coche Te llego con flores Solo con verte feliz Yo estoy más que conforme Losta es mi trust What it does Soñar que las cosas Yo estoy más que afuera Y nada que pas sientes Solo con verte feliz Pues piensa cuanto aunque